Tu nena tiene volver, tu nena tiene volver Tu nena tiene volver, tu nena tiene volver Si a veces alguna pena me llega a mojar los ojos Y surge desdeISTas en el providing aquellos labios Siempre tan rojos, y a muchos brevos claros La ropa al cabaret, ni directamente que se espera hilando de por dentro Realmente soy para el lazo y sus cadenas me echó el amor Yo soy un corriente, pero en el mundo entero fue mi misión Igual que bajo esas rocas al pico si alguien me pone el pie No sé querer, mi amor, si no es Yo iré bailando mientras la estaba, me dejó mujer Bailando mientras la estaba, me dejó mujer Bailando mientras la estaba, me dejó mujer Igual que bajo esas rocas al pico si alguien me pone el pie